Y Marine Lepin, el líder del partido ultraderechista francés, el Frente Nacional, pidió hoy suspender el Tratado Schengen que permite la libre circulación en al menos 27 países europeos. Así lo solicitó ante el Europarlamento en respuesta a los recientes atentados en París inspirados por los grupos yihadistas. Lepin también recomendó dejar de hacer recortes en las fuerzas de seguridad pública. La policía francesa aseguró que el fundamentalismo islámico es el cáncer del Islam y hay que acabar con sus células antes de que hagan metástasis.